Hola, hola. Hola, hola. Vaya, miren, aquí estamos. Como ayer ya subimos unos videos, ¿verdad? Donde estaba enseñando que iba a ser el cumpleaños de Paola, que se iba a celebrar. Pues miren, hoy se iba a presentar Jessica Val toda a la familia de Paola y de ella. Aquí está mi mami. Ahí es tu mamá. Hola, hola. Es la abuelita de Paola. Hola, buenos días. Mi hermana mayor. Ajá. Mi hermana se llama Lili. Ajá. Ella se llama Lupita, Stephanie y Hiena. Ajá. Y mi suegra se llama Lili. Es la otra abuelita de Pao, por parte de papá. Y mi esposo todavía no quiere salir, Fili. Todavía no está listo. No está listo, pero más tarde ya va a estar listo porque lo vamos a grabar. Hoy se le llegó el día. Ajá, hoy sí. Hoy nadie le va a hacer que se esconda. Y el niño no lo van a presentar. Y las otras niñas. La otra primita de Paola. Por aquí todavía me falta que ya me han venido todas las heridas. Paola. Me siento bien alegre. ¿Dónde está, mamá? Sí, la vida es mamá. Paolita. A ver, ¿qué se hace? Ahí viene la niña. Vistiendo. Y él, la niña, es sobrina de mi esposo. Ella es Fernanda. Ella es Fernanda. Paola. Porque anda jugando bien alegre con ella. Con la primita. Haga, mi amor. Ven, Pau. Aquí está la mamá. La niña se llama Leite. Es hija de mi hermana. Son primas con la pausa. Venían los dositos. Me faltan dos. O creas que se me vas a olvidar. Esta es una pequeña parte, Vais. Sí. Faltan más, ¿verdad? Falta la mayor parte. Amor, ven a presentar a su familia. Hola. Hola a los suscriptores. Miren, ven. Hola, dígale. Ay, que está tiernita. Ay, qué linda. Hola, dígame, dígame. Venga, dígame. Esta es mi familia de Zipa. Esta es mi familia, dígame. Esta es mi familia. Sí. Ahí está el niño, miren. Ahí está el otro primito de pausa. Sí, es hermanito de la niña y es hijo de mi hermana. Ajá. Vaya mía. Mis queridos. Así es que ellos están. Bueno, y falta la otra familia de Don Juan, ¿verdad? Las hermanas y todo eso. Y amigas de... Ya es más tarde. Cuando ya sea allá, que ya estemos en la propia fiesta. Ajá. Sí, pues nosotros vamos aquí a esta niña. Allá los suscriptores quieren ver toda la familia de Jessy y la familia de Don Juan. Así es. Gracias, niña Silvia. Aquí le presento toda mi familia. Miren, niña Silvia quería conocer toda la familia de Jessy. Las hermanas de Jessy y que aquí están. Y que venga toda la familia de Paola. Ah, guay, que sí. Así es que aquí están ya. Y ahorita se va a comenzar a preparar el pollo ya, ¿verdad? Sí. Para los angües. A niña Silvia Fuentes, pues ella mandó una ayuda para el cumpleaños de Paola, ¿verdad? Así es. Se lo agradezco, niña Silvia, por el gran corazón que tiene con todos nosotros, por quererlo mucho, por ser sus niñas consentidas. Así es. Como siempre lo ha dicho, se le agradezco y espero de todo corazón que Dios me la bendiga a usted y a toda su familia. Así es. Así es que ahí estamos. Ya miren, vamos a... Ya de ayer comenzamos. Sí. Ya ahora... Hasta con la noche. Sí. Y ahora nos falta lo mejor. Ya hoy es domingo, miren, porque domingo va a ser el cumpleaños de la pava, así es que ya hoy ya a hacer los angus, preparar pollo y de ahí a adornar, a raspar repollo y ya de ahí a esperar que venga la gente, ¿verdad? Así es, solo recibir invitados. Así es que esperamos que les guste el video y seguimos con lo del pollito. Así es. Gracias, gracias a toda esa gente bella que nos va a ver, ¿verdad? Muchísimas gracias por siempre apoyarlo, por suscribirse. Gracias, espero que el Señor me los guarde, me los cuide y me los bendiga a mis niños lindos y a mis niñas que tenemos de lejos. Así es. Y en principal a Nia Silvia. Así es. Y esperamos que siempre los sigan apoyando. Se les agradece a toda la gente que siempre están viendo nuestros videos por dedicar siempre un poquito de su tiempo, por ir a seguirnos en nuestra página de Facebook que aparecemos como El Salvador 4x4. Se les agradece todo y se les manda muchas bendiciones para todos. Bueno, bueno, ahorita vamos a seguir. Gracias, toda esa gente bella. Seguimos con el pollo, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir con eso. Aquí tenemos ya, miren, todo lo que se guste. Vamos a usar mostaza, ¿cómo se llama? Sazón completo. Consome de pollo, cilantro y apio, ¿verdad? Yerba buena, chile verde, cebolla y zanahoria. Ah, no había visto las hierba buenas. Yo ahí lo buscaba. Mira, así el gran manojo que compré y todavía me está despenicando y en la red. Ay, aquí está el pollo. Ah, lo más principal. Ahí está bien. Solo pechuga, ¿verdad? Así es, miento. Para hacer los sándwiches. Y aquí lo van a adobar. Aquí lo vamos a comenzar. Ahí la olla se va a adobar. La leña se va a terminar. Lo vamos a hacer todo. No, porque no está prendida. Está prendida, pero no tiene llama. Así no se acaba tan rápido. Y esto va a ir picado bastante. Sí, mi amor, picado. Vamos a comenzar como siempre, ¿verdad? Los repollos nos los trajo, oye. Los repollos. Pero no los dejo en el mercado. No, yo para, no voy. Si me los trajo. Al baile atrás los chichas. Vamos a ponerle sazonador con colores. Con colores. Con colores. Muy bien. Todo esto le vamos a agregar aquí al pollito, ¿ves? Que es lo que le da sabor y el buen toque. Ahora le vamos a poner unas dos cucharaditas de cucharona. ¿Cucharote de cucharona como es eso? Cucharona, ¿eh? Vamos a ponerle esto. Lo vamos a adobar desde un principio, ya. Que agarre buen sabor. En cierto, mi amor, en grande. Porque todo eso va a quedar y se le va a pegar al pie. Ah. Alú. Ahora le vamos a poner rolaja de chile. El pollo está bien lavado con limón y con una puñadota de sal. Así es. Nosotros acá sí lo lavamos. Con sal y limón. Y el otro. Ahí en la mesa está el que traje ahora en la mañana. En una bolsa negra, Lili. Vaya, mire, lleva los bondes. Lleva hasta hierbabuena. Para que le den un buen olor y sabor. Y yo creo que... Ah, y sal le vamos a poner de un solo. Y lo vamos a poner allá y le vamos a echar el agua, ¿eh? Sí. Y no mucha, mi amor. Todo lo que se cubre el pollo para que no se le salga todo el sabor. De hecho, allá póngalo, mi amor. Así va a quedar bien gustosa toda la carnita del pollo cuando se deshebre para ponerle a los panes, ¿verdad? Sí, es que hay una pila de los pregunos de la barbeja. Para lasuras, para la barbeja. Ay, ya me iba a traer un bolado para donde va a un perichano. Otro guacalón. El guacalón verde nos dice que iba a traer. Y yo tengo la anaranjada allá también. No, pero para echar basura, ¿puedes agarrar este? O la java. Ajá. Trae este bueno, José. Vaya, miren, ya está bien revolcado aquí con todos sus ingredientes, miren. Ya me di gusto, tico. ¿Tocando? Revolcando el pollo. No lo hagas ir a nadie, dígale. No, no vayan a contarle a nadie que revolque el pollo. Peleo con el pollo. Sí. Vaya, mis niños lindos, miren. Échale, échale, échale. Yo le digo. ¿Y qué va a poner ahí? Sí. Es que tiene que acostumbrarse a andar en medio de la gente. A ella, ¿cómo no muerde? A ella solo le gusta. Es que se unbe con pelotas las que están sacando. Pues, no le llevo ya. Ay, allá está, miren. No, vean. No, ya lo voy a buscar. No, ya lo voy a buscar. Voy a echar otro poquitito de agua porque cubra bien el pollo. Sanchi. Vaya, miren. Se va a cocinar con leña. La tapadera. Ahí está, ya la voy a traer. Vamos a probarla como ha quedado de sabor. Sanchi. Vaya, miren. Tengo el pan, mi amor. Así. Ahí va a quedar ya. Y ahí le vamos a seguir mostrando, ¿verdad? Ahí está. La tapadera. Vaya, miren. Y le vamos a seguir mostrando. Vaya, miren. Y aquí están los repollos que se van a hacer para el escabeche, para los angues. Tres, mamá. Ajá. Y la zanahoria. Y el pollo ya está en el juego. Y ya le vamos a seguir mostrando todo, ¿verdad? Lo que se va a ir haciendo. Ajá. Vamos a ir mostrando lo que se va a ir preparando. Ajá. Paso, paso. Y esperamos que les guste el video y nos sigan apoyando. Y esperamos que siempre nos sigan apoyando. Se les agradece a todas las personas que siempre están con nosotros en nuestro canal. Y se les mandan muchas bendiciones. Y gracias a niñas y estamos celebrando el cumpleaños de Paolita. Así es. Sí. Bueno, pues gracias a toda esa gente. Venga, espero que el señor me lo guarde, me lo cuide y me lo bendiga. Bueno. Vení. Bueno. No les arraig. Dale, dale a mi cumpleaños, decíle. Ay. Dale, dale, dale a mi cumpleaños. Eso. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.